hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les mando un saludo desde aquí desde mi país venezuela y bienvenidos a tu canal favorito te lo enseño ya en este que en esta vez o en este caso o en este vídeo tutorial te voy a enseñar una manera de cómo corregir este error que están viendo acá en la pantalla que nos dice box mgr y nosotros cuando le damos control a lt y de lake se reinicia la computadora pero sigue cuando se reinicia vuelve a aparecer el mismo error bueno lo que debemos hacer es tener un cd de windows ya sea windows xp windows 7 windows 8 windows 10 el windows que ustedes estén utilizando y debemos botear s este windows en nuestro en nuestra computadora luego de haber este boteado en la bios dicho windows vamos a reiniciar la computadora y nos va a empezar la parte de instalación de windows no va a decir que presiona la led una tecla para que inicie dicho windows bueno en mi caso yo tengo windows 7 y pues éste lo que debemos hacer en el caso de windows 7 es darle acá el siguiente verdad como si fuéramos a formatear la computadora pero en este caso vamos a darle en vez de instalar le vamos a dar acá en reparar el equipo luego de darle en reparar equipo nos va a aparecer una una ventana así como la que estamos viendo en este momento y vamos a dejarla allí que busque las instalaciones de windows luego de ello le vamos a dar el siguiente y nos va a aparecer esta parte esta ventanita que está viendo estamos viendo acá en mi caso yo tengo windows 7 ultimate y nos va a aparecer algunas de las características del windows luego de ello le vamos a dar acá donde dice siguiente ok la madre siguiente y nos va a aparecer una ventana así como la que estamos viendo en este momento y le vamos a dar acá donde dice reparación de inicio ok luego de darle le vamos a dar clic allí en reparación de inicio y nos va a aparecer la siguiente ventana donde está comprobando si hay algún problema en el sistema luego de ello le vamos a dar aquí en finalizar y tendríamos solución y después de finalizar nos va a aparecer de nuevo esta ventana y le vamos a dar acá en reiniciar ok de allí vamos a dejar que la computadora se reinicie por sí solo no vamos a mover ninguna tecla ni nada ok y de allí vamos a ver que el windows se inicia automáticamente sin ningún tipo de problemas dejando de arrojar este error recuerda que el cd windows debe debe estar en perfectas condiciones ok si no tienen un cd pues te descargan el windows de alguna computadora de alguna parte de internet y lo botean por medio usb si ustedes quieren que yo haga un vídeo esté boteando cualquier un windows cualquiera ustedes me lo dicen y yo hago este vídeo tutorial bueno amigos es esto por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en tus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego bye bye